La Policía Nacional investiga la circunstancia en la que un menor de 16 años resultó con herida de bala un incidente ocurrido en el sector San Martín, aquí en San Francisco de Bancorís. El menor de 16 años, a quien se le omite su nombre por razones legales, se encuentra ingresado en el hospital público de esta ciudad a causa de presentar herida de bala en el músculo derecho, según diagnóstico médico. El reporte preliminar indica que la herida que presenta dicho menor, según sus declaraciones y de otra persona que se encontraba en el lugar, se la ocasionó unos tales Christopher en compañía de un tal Kiko, en ocasión que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en la calle 11 con 8 del sector San Martín. Y se originara una fuerte discusión entre estos, donde el agresor haló un arma de fuego que portaba realizando varios disparos ocasionándole la herida que presenta. Motivado ante el referido menor, quería que el agresor le diera dinero a la fuerza para este comprar una botella de ron. En cuanto al agresor tan pronto cometió el hecho, emprendió la huida, por lo que nuestros agentes inician la búsqueda del tal Christopher para su apresamiento y posterior sometimiento a la justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!